¿Qué es la primera de las ocho pruebas que tenemos de la programación? Bueno, pues esta es la primera de las ocho pruebas que tenemos de la programación que hemos preparado hasta final de curso, hasta mayo. En el día de hoy tenemos una marcha senderista en la que se han apuntado 150 personas que es el cupo que habíamos preparado para hacer y realmente nos ha salido un día espectacular, con buen tiempo y esperemos que vaya todo muy bien. La organización viene por parte de la Concejalía de Deportes y su Servicio Municipal de Deportes pero como todo tipo de pruebas, si no echas mano de la ciudadanía y en este caso de las asociaciones no se podrían hacer y por parte del club Alcoriza Fondistas nos han presentado siete u ocho guías con los que cubriremos los distintos grupos que hemos organizado. Se tiene muchas ganas, la gente tiene, pero vamos, muchas ganas de empezar a hacer algo. Yo vas ya oyendo y escuchando por ella, sobre todo de carreras ya a nivel campeonato de Aragón y demás que ves alguno que dice, por fin he conseguido un dorsal ya para poder correr y te entran unas ganas tremendas, claro, de poder hacer algo. Hemos elaborado dos rutas, una de 15 kilómetros aproximadamente y otra de 9. La ruta larga ha salido a primera hora de la mañana a las 9 y a partir de las 10 estamos sacando de manera escalonada en grupos de 10 divididos en 2 de 5 a todos los de la corta. Sí, sí, soy habitual de esto, sí, y intento todo lo que organiza, sobre todo desde el servicio municipal de deportes, intentar participar en todo lo que puedo. Bueno, pues por hacer algo diferente y aprovechar la naturaleza y conocer un poco el entorno de la localidad. A todo el senderismo que hay, a todos nos apuntamos, sí, por pasar un ratico diferente. Hacemos muchas salidas de rutas senderistas y siempre muy bien. Llevamos unos monitores muy buenos, nos seguían muy bien y no nos perdemos nunca. Aquí en Alcoriza desde el primer momento, ya desde el año pasado, a raíz de la desescalada empezamos a plantear todo tipo de pruebas, entendemos que el deporte es esencial, es vital para la vida y así lo estamos demostrando. Venimos haciendo pruebas todos los fines de semana que podemos y para este curso 2020-2021 hasta mayo hemos organizado ocho pruebas, ocho fines de semana que cubriremos para que la gente al aire libre, con mascarilla y distancia de seguridad podamos realizar actividad física y deporte.